A las ocho viene Paco. Muchísimo, mira. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Gustavo. Un placer, encantado de conocerte. Un placer. Aquí estamos. ¿Cómo vas? Bueno, lo que había hablado contigo, Emilio, sí que es verdad, muy tranquilo. A ver, no me ha sorprendido en el sentido de que, a ver, yo creo que ya ha llegado un punto que si uno sabe que va a entrar un trullo, vamos a imaginar que no ha llegado a un acuerdo y es verdad que él ha estado, lo ha pasado mal y tal. Llega a un punto que también uno se hace a la idea, digo yo, que se tiene que hacer a la idea de alguna manera, se tiene que hacer a la idea y llega a un punto que entiendo, entiendo que estará hecha la idea de lo peor, de si el tope son, yo qué sé, 30 años, con buenos comportamientos, pues él está hecha la idea de que son 20, que es lo que va a echar, yo qué sé, yo qué sé. ¿Que ha llegado algún pacto para piar? Pues seguramente, seguramente haya pasado, ¿no? Igual era pacto, desde luego, Emilio. Pero sí que es verdad que es demasiado, demasiado tranquilo, muy contento, muy sosegado. También es verdad que cuando uno está mal también, pues bueno, tiene a lo mejor algunas pastillas recetadas, es que también no lo sabemos todos, pero bueno, yo por la idea. Queremos saber mucho sobre ti, pero sé que no tienes mucho tiempo en tu lugar. ¿Dónde estás? Estoy aquí en la sala Tiffany's. Claro, es que es una discoteca, como dice Pepa Beltrán, una discoteca en la sala Tiffany's. Que van a dar unos premios y al parecer me van a premiar. ¿Con qué te van a premiar? Claro, digo, es que me quedé flipado, Emilio, cuando yo he visto este extracto de directo, menos mal que lo saca también en el extracto y así me pongo un tera de todo, cuando lo saca en el extracto y digo, si van a premiarlo a este, ¿por qué? Claro, ya sinceramente, sinceramente ya para mí todos los premiados, que yo no le quito mérito al de Malta Riesco, no van por ahí los tiros, pero sí que es verdad que le quito un poquito ya de, no sé, ¿no?, de importancia. Sinceramente le quito un poco de importancia porque, a ver, si lo recibe Maite Galeano, Christian Suescu y Gustavo estaba también ahí, como que a lo mejor lo premiaban, no sé si al final fue premiado, pero que bueno que está ahí, como que está en la lista de posibles galardonados, llamémoslo así, al final me parece un poquito que no tiene mucho, ¿no?, mucho empaque. Enrique, ¿vas a poner Loli Fan para enseñar la membresía tuya, picarón? Pues no, no, no lo tengo pensado, pero oye, si va la cosa muy mal, no tendría ningún problema, ¿eh? Eso sí, tendría que estar soltero y divorciado, pero así que no. Tú eres la respuesta entonces que no. Que tú estabas diciéndote que a lo mejor sí, al final la respuesta es que no. No, lo siento. Así que, bueno, pues no lo sé, no lo sé, vamos a ver el precio que me dan. Espero que sea por mi trayectoria periodística. Mi trayectoria periodística. Ahora veremos. En concreto, ¿qué parte de tu trayectoria periodística crees que han valorado en esta gala de hoy? Aquí está muy bien, muy bien, Javi, porque le dice, ¿en qué, en qué, en qué, bueno, en qué trayectoria o en qué parte de la trayectoria crees que se han enfocado? Porque claro, la falta de decir, o bueno, ha dicho entre paréntesis, porque claro, la última como que no, ¿no? Con la operación de luz. No creo que se hayan fijado en esa, ¿no? Mira, yo soy un todoterreno y a mí me gusta mucho estar detrás de la cámara. Aunque la gente no se lo crea, ¿eh? Me gusta mucho hacer reportajes y escribir, me encanta escribir. He escrito mucho en La Razón. Gracias, Yescas. Y bueno, sigo escribiendo en entrevistas y sigo escribiendo algunas cosas, así que bien. Eso te iba a decir, porque nos estás diciendo que te gusta más estar detrás de las cámaras que delante, pero la gente se pregunta, ¿por qué últimamente no te podemos ver delante de las cámaras? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque las cámaras ya no me quieren, porque no me renovaron y bueno, pues yo creo que… A ver, yo creo que fue despido, pero bueno, siempre acuden a lo mismo, a la no renovación. No me renovaron. Es verdad que esta gente van por contratos cortos y en concreto el tema de la operación de luz venía coleteando desde hacía bastante tiempo atrás. No sé si recordáis algunos vídeos de Anabel Pantoja y tal, recriminándole no sé qué y de dónde ha sacado los… Y creo que este ya iba casi a mes por mes. O sea, este mes viene 10 días, este mes viene 20 y este mes viene 15, porque no se atrevían a tener a una persona así hasta que lo pillasen, ¿no? O sea, estiraron el chicle hasta que pudieron. Yo le decía a tu compañera que yo hace 20 años decía que estaba de paso en la tele, que yo no entendía por qué se fijaron en mí. Nunca he ido a un casting, nunca he buscado, nunca he pedido trabajo en televisión. Me han ido ofertando y he… Pues evidentemente te han cogido porque tenía muchísima información, creo yo, porque realmente chispa, chispa, chispa para programas de este tipo no tenía. O sea, me recuerda un poco a Gustavo Antonio Montero, ¿vale? Un tipo muy paraíto, poco dinámico. Yo, sinceramente, tampoco entiendo muy bien por qué lo contrataron. Me imagino que casi, casi que desde empezó, casi desde que empezó, como el tal policía este era como si fuera su padre, según decía, pues seguramente se llevaría prácticamente los 20 años con una información exquisita. No sé si en Antena 3, en aquella fecha, ya tenía información del policía. No lo sé. Se han dado cosas y a otras cosas se han dicho que sí. Pero ahora mismo yo creo que es muy, muy interesante debería ser la cosa para que decidiese volver a televisión. Estoy muy tranquilo ahora. ¿Pero te ha sentado mal que no te renueven, Gustavo? No, 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 de verdad. Además, fíjate, me lo preguntó también un compañero que me llamó por teléfono, José de Santiago, porque la gente se pensaba que yo estaba cadeado con alguien. No, no, no. La televisión es así. Aquí dice algo que es muy lógico ahora, ¿no? Que la televisión es así, que la televisión no sabe cuándo entra y no cuándo sale, y que hoy estás arriba, mañana estás abajo y que tienes que contar con que en cualquier momento estás fuera y estás fuera. Oye, sea porque pasas de moda, o sea, es que la ha pasado incluso a presentadores de gran prestigio, con lo cual tienes que buscarte las habichuelas un poquito, ¿no? Y a lo mejor el que estaba agotado o la gente estaba cansada de mí y ya está, pues no... Lo has visto como una traición a lo mejor, que de repente te han querido dar a la espalda o te han querido dar de lado. Aquí está bordeando Javi, claro, no quiere hablar de Sálvame ni de la Operación de Luz ni nombrarlo, pero claro, está sabiendo cómo hacerlo para que no se le vaya, evidentemente, porque como le diga Operación de Luz o 17 veces Sálvame, va a decir, bueno, que Javi, encantado, que me están llamando, ¿no? Lo típico. Así que, bueno, pudo mantenerlo un ratito ahí. No, ten en cuenta que la televisión es muy ingrata, pero no es... es lo que hay, es lo que... Allí no somos amigos. Yo, afortunadamente, lo tuve siempre claro, que mis amigos están en otra parte. Hay amigos, evidentemente, como Antonio Montero, María Catiño, Ochoa y López Cortés, que siguen estando en... que también estaban en televisión, ¿no? Pero mis amigos son los de siempre, los de toda la vida. ¿Y la reacción que han tenido tus compañeros? ¿Se han preocupado por ti? ¿Tienen buena relación contigo? Pues los que son amigos, sí. Yo sigo en contacto con mis amigos, incluyo también. Es que es lógico, en la televisión, como él bien dice, en la televisión amigos hay poco, pero yo creo que es como en los trabajos, ¿no? En los trabajos tú puedes tener, yo qué sé, 20 compañeros y decir, hostia, amigo, 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 que yo me fíe del todo al 100%, a lo mejor, como él ha dicho, ¿no? María Catiño y Chelo, que para él a lo mejor sí las considera amigas, ¿no? También a los de televisión, evidentemente. Pero el resto no, pero tampoco les he escrito yo, ni les he llamado yo, ¿eh? O sea, no es... pero no es cuestión de rencor, de verdad, ¿eh? Es cuestión de que pues se acabó. Hemos dejado de ser compañeros. Es que justo lo que le estaba yo comentando era que mucha gente había asociado tu marcha, Gustavo, al tema de la operación de luz. Entonces fue simplemente que no hubo esa renovación. Bueno, esto no lo había visto, esto no lo había visto. Es que no lo he visto entero, no he podido verlo entero. Me quedo flipado ahora. A lo mejor ha sido por eso, ¿no? Que no me renovaron por eso. Pero yo creo que ya estaba nada. A ver, yo ya colaboraba poco, ¿eh? Tened en cuenta que yo ya iba a ser un día por semana y, bueno, pues... Es lo que os estoy diciendo, pero él iba un día por semana porque ya llevaba bastante tiempo coleteando el tema de la operación de luz con enfrentamientos con Belén Esteban, con Anabel Pantoja y ya llevaba coleteando. Entonces, para que no fuera muy descarado, era como una vez a la semana. Él soltaba algún bombazo de los que tenía información que nadie tenía porque eran ilícitas y ya aprovechaban con ese día para tener toda la semana cubierta con esa información que habían soltado, ¿no? Estaban haciendo cambios porque las audiencias no iban bien y tienen que hacer cambios. No soy el único al que no han renovado, ¿eh? Había nervios por el tema de... Había nervios... Bueno, aquí se agarra lo fácil. No soy el único al que han renovado, pero bueno, eso pasa constantemente. Pero no solo en Sálvame, en la fábrica de la tele, sino en todas, ¿no? Uno deja de gustar, otro encuentra otro trabajo, mejor, a ver, otra oportunidad laboral y, en fin. ¿Por el tema de la audiencia, Gustavo, por allí? Sí, hombre, ¿cómo no va a haber? Ten en cuenta que en la redacción hay muchísima gente. O sea, detrás de lo que hay, detrás de las cámaras hay muchas familias, mucha gente que vive... Y claro, hay muchos nervios. Y sigue habiéndolos. Yo sigo en contacto con compañeros. Sigue habiendo nervios. Es que claro, tú sabes que ellos no intentan aparentar eso porque ellos dicen que están arrasando. Y, a ver, a mí me llegó, no sé si tú sabrás algo, a mí me llegó que había gente echando currículum. A ver, es posible, ten en cuenta que... Mira, Sálvame es un programa... No lo puede desmentir, no lo puede desmentir porque es verdad. Hay gente que no currículum como tal, no currículum como tal, porque, a ver, la cosa no funciona así en este mundo. La cosa funciona de viva voz, ¿no? De llamar por contacto, oye, dile, yo que sé, en Telemadrid si hay algún hueco, ¿sabes? Cenamos, hablo con el director de Telemadrid o la directora, no sé quién será, o con el presidente, hablamos y quedamos a ver si le hace falta a alguien, ¿no? Mediante un contacto intermedio, ah, pues tal, que no creo yo que esta gente tan conocida necesiten echar un currículum como tal, una forma de hablar, pero sí que es verdad que hay, que hay, hay contactos de por medio que, hombre, Loli Huerta, ¿qué tal que te ayudan y que se están intentando buscar la vida? Hombre, por supuesto, ¿no? Estamos viendo a María Patiño, ¿no? Lo saqué ayer, María Patiño promocionando dentro de Socialite, que no sé si eso es muy legal. Me imagino que, evidentemente, no le pondrán pega, pero dentro de Socialite, y bueno, haciendo un anuncio de un cojín navideño, no sé qué, o sea, se agarran a cualquier cosa porque es que les hace falta y quieren tener un nivel de vida que a lo mejor, pues, en los últimos años se están viendo que a lo mejor se les desaparece y aprovechan por todos lados, ¿no? Al final son como falsos influencers, ¿no? Maravilloso, maravilloso, y lo digo de verdad, sinceramente. Es un programa que es ya historia, historia viva de la televisión, pero hay unos pesos pesados. Yo creo que el programa, hemos pasado por ahí mucha gente, yo he estado diez años, casi diez años en ese programa, pero hay gente que es... ¿Quién llama? ¿Quién llama? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te estamos hablando de Avilón Sariza para ofrecerte un seguro dental. ¿Un seguro dental? Estoy en directo en YouTube. ¿Cómo? Estoy haciendo un directo en YouTube. Ah, vale. Gracias. ¿Qué bueno, tío? ¿Qué bueno, tío? Increíble. O sea, esto es directo, señores. Me acaban de llamar a una clínica dental para ofrecerme no sé qué. Tío. Vamos, le he tenido que decir que estoy en un directo en YouTube porque si no, no se lo creía. Se ha quedado cortado, ¿eh? Imprescindible. Aunque dicen que en Salvavel no hay nadie imprescindible, yo creo que sí. Están los Kikos, está Belén Esteban, nuestra queridísima Mila Siménez. Bueno, ahora María Patiño, que tiene mucho peso. Pero si alguno de ellos no está en el plató, no tiene sentido. Yo le quiero hacer una última pregunta, que ya nos llevamos aquí hablando 15 minutos. ¿Reconoces al Jorge Javier que ves ahora en televisión? Jorge, yo... Ahora, a ver qué contesta, ¿eh? Ojito, porque él, quieras que no, puede que esté un poco dañado. Aunque está dando aquí una cara y quiere mostrarle una cara como que está bien con ellos, pero yo creo que está bastante mosca con muchos de ellos. Porque al final le han dado la espalda como la pasaba Jorge Pérez con sus compañeros de Unicorn, ¿no? Yo creo que también está viviendo un momento complicado porque, claro, cuando tienes mucha audiencia, las críticas te importan menos. Pero cuando la audiencia está complicada y también te tienes que reinventar tú en tu labor... No, 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 Evelyn, te conozco tu voz. Esa no era tú, ¿eh? No, no era tú, no era tú. Y Eka, gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y por, aunque pueda decir, Jorge tiene la vida resuelta, evidentemente, está triunfando... Sí, sí, bueno, bueno, espérate, esperarse, esperarse, vale. Jorge tiene la vida resuelta, pero te digo una cosa. De hecho, esto lo estaba hablando con Javi el otro día. Con las preocupaciones del futuro, hablando un poquito de mí, ¿no? De las preocupaciones del futuro, qué proyectos tengo, cómo lo hago, cómo no lo hago. Sí, pero es que yo no quiero... O sea, uno no quiere jubilarse a los 65 o 67 que lo han puesto ahora, ¿no? A los 67 y decir, bueno, yo antes tenía un nivel social de, ¿qué te digo yo? 3.500 euros y, como he estado pagando el mínimo de autónomo, imaginarse que yo estoy trabajando a mi empresa aparte y es un caso distinto. Pero bueno, es un poco como, hablando un poquito de todo, ¿no? Uno quiere seguir manteniendo su estatus social, ¿no? Su estatus económico, económico, ¿no? Entonces, si yo estoy acostumbrado a tener 3.500, un ejemplo, ¿vale? Que ojalá tú, ojalá tú ganase yo eso, ¿no? Si yo ganase eso, me gustaría mantenerlo. Y ese es el problema por el que, ¿cuál? Estas personas, los Kiko Matamoros, no se van ni con agua caliente ni este tipo de personas porque es que jubilarte es que te den la pensión máxima, que son 2.800, y si tú eso es lo que ganas prácticamente a la semana, estoy hablando de los pesos pesados, ¿vale? Evidentemente, pues no, ¿eh? Ah, sí, sí, pero es que lo tengo en silencio, hijo. Lichardo, gracias. Ay, vale. Gracias por el regalo de aniversario. Qué fuerte. Aristúa, ¿qué tal? Jordi, abrazo. Evelyn, ¿qué tal? Ana Ramírez. Bueno, continuamos. Ahora has escrito un libro. Yo no sé si le estoy dando mucho al pause, pero ¿cuánto ha durado esto? O sea, al final habló bastante con Gustavo, se dejó caer, ¿eh? Pero yo lo he vivido con otros presentadores que han estado en lo más alto y que de pronto, cuando ya no estás en lo más alto y va habiendo otra gente que tiene mucha importancia, pues eso crea inseguridades. No sé si será su caso, ¿eh? Pero yo me imagino que por mucho que digas, bueno, esto se acabará y no pasa nada y estaré en otro sitio y estaré en casa, yo creo que en el fondo dices, narices, que ha sido el presentador, yo creo, más icónico. Pero es que ha pasado con presentadores que tú dices, madre mía, pero ¿dónde están estos presentadores que de un día para otro? Sobre todo en la década de los 2000 al 2010, de empezar a desaparecer presentadores top y decir, además con 48 o 50 años, que nos decís, mira, ya ves tú, que la edad en eso no importa, ¿no? A mí qué me importa mientras que uno sea bueno. Me da igual que tenga 70 años, ojalá volviera Mercedes Milá para los grandes hermanos. O sea, yo para el tema de los reality y sobre todo para gran hermano, ojalá volviera Mercedes Milá. Para mí sería, si volviese un año, vamos, no me iba a perder ni nada, cero coma, y además lo iba a comentar. Pero bueno, al final funciona esto como funciona. Y ha habido en la televisión. Y la última ya te dejo, Gustavo. Con todo el respeto del mundo y espero que no te moleste. En lo que respecta a ti, ¿tú estás tranquilo y vives tranquilo? Yo estoy tranquilo y vivo tranquilo. A ver, hay cosas en mi vida que tengo que resolver, pero sí, estoy tranquilo. Claro, Pilar. Estoy en un momento tranquilo de mi vida, de verdad. Pues yo me alegro, Gustavo, y no me queda otra que darte las gracias. Te refieres al tema judicial, yo creo en la justicia, evidentemente. Está tranquilo en ese caso, ¿no? A ver, evidentemente, tengo que ser prudente, pero... Emilio, yo es que esta parte no la había visto, entonces yo me creía que la había visto entero. Y estoy aquí comentándote, claro, tú la habías visto tranquilo. Yo es que esta parte no la había visto, pero bastante tranquilo, sí que sí. Pero se ha calumniado mucho. Y como digo, creo en la justicia y tengo que esperar. Pero os aseguro. A ver, a mí una persona tonta no me parece, pero yo creo que él es como que se cree que el muerto se lo va a llevar al otro. Me da a mí la sensación, ¿no? No lo sé. Creo que es como, Pato Lucas, ¿qué tal? Clara, es como que, bueno, se la ha llevado o no. No sé, no sé. Ya estoy saludando al chat de Javi. Anda, que ya decía yo, digo, no me suenan esos nombres. Madre mía. Seguro que habrá cosas que os sorprenderán. ¿Cuánto más o menos podemos sorprendernos? Mucho tiempo. Yo qué sé. Hombre, yo creo que en un año veremos cosas. Vale. Gustavo, pues muchísimas gracias por respondernos. Venga. En un año veremos cosas. A ver, en teoría en diciembre se tiene que saber ya algo. O sea, este mes, según nos dijo Francisco, en diciembre, este mes, no me acuerdo qué fecha me dijo, si hasta el 20, no sé, mañana o el 22, no me acuerdo lo que me dijo, pero se tenía que saber algo. No sé si hay algo nuevo. Un abrazo enorme y que te lo pasen bien. Un abrazo. Un placer. Venga. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer. Sí, sí, sí. Bueno.